¿Cómo les va? Buen día para todos, ¿cómo andan? Bueno, un poco el motivo de esta visita al hospital y mostrarle a ustedes y a la comunidad un hospital que se está armando, un hospital que el año pasado una pandemia nos agarró de sorpresa pero le pudimos hacer frente. No obstante a eso, seguimos robusteciendo el sistema sanitario. Esta es una sala de pediatría y de neonatología, una sala intermedia de apoyo antes del traslado que está muy equipada y ahora lo vamos a invitar al lado a dos camas de terapia intensiva, una ampliación de la sala de terapia intensiva que tenemos, más allá de las camas, más allá de todos estos instrumentos, más allá de todo el servicio de tecnología que estamos adquiriendo para el hospital, me parece que seguir cuidándose es para no usar esto y para entender también que los profesionales de la salud, las enfermeras, los médicos, todos los que están trabajando en el hospital, limpieza, los que atienden el teléfono, los que están en la guardia, están muy cansados, están muy cansados y cuando hablamos de saturar el sistema de salud, cuando hablamos de cuidar el hospital, de cuidar las camas, no solamente hablamos de un hospital que se hace cargo de COVID sino también de un hospital que tiene otras patologías, lo que no podemos, somos muy responsables y lo que no podemos dejar que pase es que un nene con apendicitis de 5 o 6 años no se ha atendido, de que haya un accidente en la vía pública y la ambulancia llegue a 50 minutos, de eso hablamos con un sistema sanitario saturado, que acá en Salto no pasó, pero si vemos que está pasando en otros distritos que han pasado a fase 3, si vemos que está pasando en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, para que eso no pase acá, nosotros necesitamos que todos colaboremos, esto es una cadena que ningún eslabón se puede romper, todos estamos muy cansados, nosotros estamos muy cansados, pero nosotros necesitamos que los enfermos se recuperen, necesitamos que al comercio, sobre todo al comercio más golpeado en esta pandemia le vaya bien y por supuesto que siga la presencialidad en las clases, si a todo eso nos va bien, a nosotros nos va bien, si hay alguna de esas partes que falla, a nosotros nos va mal, así que es un poco mostrar el trabajo también que se hace dentro del hospital y los recursos económicos que se están poniendo, agradecer al Rotary que nos dio una mano con las camas y agradecer a todo el personal médico, a todo el personal de enfermería, ahí está Esther, el otro día vinimos con Soledad a visitar estas salas y bueno, los invitamos también, vamos para allá, a la sala de al lado, a las dos nuevas camas de terapia intensiva, que ojalá que no se usen, pero están, están para reforzar el sistema. Doctora, el uso de esta sala de terapia. Sí, bueno, en realidad la sala, digamos, está hace bastante, siempre, digamos, se tuvo como una instancia intermedia entre el paciente, digamos, que requiere una internación general al paciente que requiere una internación especializada en terapia intensiva o en neonatología. Entonces, como esos son dos especialidades con las cuales el hospital no cuenta, que es terapia intensiva pediátrica y neonatología, los pacientes que lo requieren son atendidos, sostenidos y mantenidos hasta la derivación en esta sala, que por supuesto en un año se ha ido equipando enormemente justamente para ese cometido. No, como le decía Camilo, nosotros el Rotary el año pasado, desde el minuto cero se puso a disposición, nos prestó en forma de comodato camas para que nosotros tuviéramos disponible, pero no obstante eso, nosotros fuimos adquiriendo, el municipio fue con recursos propios, adquiriendo equipamiento y camas. La Cervo Cuna que ustedes vieron ahí fue la que el año pasado la cooperadora compró. Todo lo que es terapia intensiva ya lo logramos a través de recursos hospitalarios, con fondos municipales, eso les quería decir. Lo que nosotros pedimos al Ministerio es una ampliación de la terapia que cuenta el hospital de 5 camas con 2 camas más. La semana pasada tuvimos la visita de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia, los inspectores hicieron el recorrido, el relevamiento, el sector está perfecto, está para ser utilizado, falta nada, el acto administrativo que emite la Dirección de Fiscalización Sanitaria, que es como el cartoncito de ampliación. No es una terapia nueva, es una ampliación de la terapia que nosotros ya teníamos, es decir, que el recurso humano será compartido, se formarán equipos, en caso de ser necesario, de trabajo. Es decir, que el hospital hoy por hoy cuenta con 7 camas de terapia intensiva, dentro de las cuales una es con aislamiento para pacientes respiratorios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!